Mientras tanto, en el barrio La Estancia, líderes ambientalistas denuncian que en las últimas horas algunas personas ingresaron a la huerta en la que trabajan hace años y la destruyeron. Alexander Vera tiene toda la información. Muy buenas tardes. ¿Qué dicen los líderes? Y ya hablo con ellos. Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos en La Estancia justamente con los líderes de ese proceso ambiental que afirman que ayer algunas personas entraron al lugar y destruyeron parte de esta aula ambiental. Veamos el informe. El aula ambiental La Estancia Piguam tiene una huerta que lleva un proceso de recolección de residuos y también presta servicios de educación ambiental. Se encuentra ubicada en una zona verde del barrio. Desde hace casi 12 años han realizado el proceso de adecuación. Si bien es cierto, nosotros no tenemos un papel legal donde nos autoriza la utilización del espacio, tenemos la legitimidad porque desde hace casi 12 años recuperamos este espacio que estaba como escombrera, como un sitio para consumo de sustancias. Estas huertas comunitarias son esa esperanza de vida y ese espacio donde nuestros chicos y chicas pueden venir a tener un cambio, una transformación desde su corazón y desde su pensamiento. Lamentan que la comunidad no se apropie de los espacios ambientales, que según ellos son de beneficio para todos. Nosotros aquí hacíamos un proceso antes de la pandemia de ruta de reciclaje y recogíamos aproximadamente una tonelada de residuos semanales. De esa tonelada, 800 kilos aproximadamente eran residuos orgánicos los que sembramos acá y con todo eso recuperamos este espacio y fertilizamos el suelo. Por su parte, otros ciudadanos no están de acuerdo con el funcionamiento de la huerta y exigen que el espacio se utilice con otro fin. Es una zona verde para uso de recreación de la comunidad del barrio de la estancia. No voy a ser muy largo, desde hace seis años o cinco años la señora Sandra se apoderó de este sitio y de ahí empezó la comunidad a no estar de acuerdo. La señora Sandra Sánchez lo tiene según ella como huerta y según ella que viene para aprendizaje de los niños pero realmente si usted mira es un espacio que está en acumulación de mugre y nos está presentando problemas de roedores, de zancudos y ha sido una problemática para nosotros como comunidad. Se está realizando una mesa de trabajo entre las autoridades locales y distritales para determinar el uso y la administración del espacio. Les cuento que por años el Jardín Botánico y otras entidades del distrito han estado apoyando los procesos que se han desarrollado aquí en esta aula ambiental. Nosotros continuaremos al tanto de lo que suceda, cuál será el desenlace de esta situación y esperemos por supuesto que la comunidad pueda resolver el conflicto y permitir que funcione un espacio que beneficie a toda la comunidad. Desde La Sancia, Alexander Vera, Noticias Capital.